bueno dices que quiero pero no veo aquí lo que quieres hacer claro es que a ver en blender tiene ya es la ventaja que tiene y el posible defecto que como tiene todo por atajos tiene casi todos los atajos ya cogidos entonces es difícil encontrar pero por ejemplo de preferencias en game up y por ejemplo todo está pueden pueden incluso estar repetidos si se cambia de una opción a otra entonces si buscas por ejemplo uno que utilice la letra c lo pones aquí y te saldrán todas las opciones donde sale la letra c ya bien sea sola o combinada entonces si está buscando para lo que es la interfaz pues tenemos que si control k pues tiene una función aquí de este también con al en tu caso en tu caso sería el school no aquí en school la letra c tiene una función y tiene también el sigma c por ejemplo podrías poner una función nueva dentro de school con almas c o almas m o alguna cosa de esas pero claro tienes que tener que si son funciones generales y utilizas por ejemplo aquí la letra m te va a salir una cosa y en modo school m te sale otra se te cambia de brocha y claro es que es complicado o sea primero tendrías que tener muy claro qué es lo que quieres cambiar qué atajos le quería exponer y no sé es bastante complicado y luego aparte aquí entonces aquí tendrías que cambiarle el valor o cambiarle no sé a ver qué es que no sé es que hay varias combinaciones combinaciones al presión no sé ahora no quiero cambiar nada aquí que no vaya a dar problemas pero la verdad es que hay cientos o no sé si miles de combinaciones y ya están casi todas escogidas no sé muy bien cuál es la que querías cambiar clic derecho asignar o sea a ver si por ejemplo blue asignar atajo de teclado presiona la tecla pero claro si por ejemplo la efe ya está cogida si ponen la efe luego se te va a complicar porque te va a crear un conflicto entre las dos no sé no sabría decirte tendrías que probar o combinaciones de teclas de varias teclas o sea controlar ve o controlar no sé qué y que no tenga conflicto con otras probarlo ir probando aquí hay un manual seguramente te pone algo sobre el school y si te vas aquí pues a lo mejor poner atajos de teclado no sé si poner atajos de teclado bueno lo pondrá en inglés es corte detajos comunes teclados barra de estado introducción mapa de teclado modificar su división no sé la verdad no sabría decirte porque como te digo tiene prácticamente casi todas las combinaciones de teclas cogidas de momento nada no sé si te lo hagan a la verdad no sé si te lo hagan a la verdad no sé si te lo hagan a la